Sé que me has dejado algo Y yo te dejé sin más Hoy me siento tan extraño Que ahora extraño todo y más Y hoy me siento tan idiota Ya que asumo la derrota Antes que pueda pasar ¿Qué debo hacer para remediarlo? Puedo ser un mago Y volverte a hechizar Le pediré a la luna que cambie a tus oídos Aquellas canciones que hablan de ti conmigo Del sueño en los rincones Que tengan emociones de revivir Le pediré a la lluvia que moje los caminos Menos los que conexan tus pasos con los míos Al recuerdo lugares que anuncien las señales Que quiero de ti Hay veces que no me entiendo Tantas que siempre son más Que me escondo en el silencio Mientras veo todo pasar Y hoy me siento tan idiota Ya que asumo la derrota Antes que pueda pasar ¿Qué debo hacer para remediarlo? Puedo ser un mago Puedo ser un mago Y volverte a hechizar Le pediré a la luna que cambie a tus oídos Aquellas canciones que hablan de ti conmigo Del sueño en los rincones Que tengan emociones de revivir Le pediré a la lluvia que moje los caminos Menos los que conexan tus pasos con los míos Al recuerdo lugares que anuncien las señales Que quiero de ti Que quiero de ti Que quiero de ti